Listo, entonces vamos a continuar ya con las clases. El día de hoy vamos a continuar viendo la unidad 1. En la unidad 1 tenemos lo que es el dinero y el modelo ISLM. En una economía cerrada. Ya hemos trabajado, ya hemos conversado un poco acerca de, en la clase anterior, que eran todos estos elementos. Vimos bastante, en la clase pasada vimos bastante reforzados estos conceptos de la curva IS y del concepto de la curva LM. El día de hoy vamos a reforzar un poco estos conceptos. El objetivo, conocer la importancia de la política fiscal y monetaria en economía. Este es el objetivo de la unidad primera. Aquí todavía no hemos tocado mucho estas políticas. Estamos recién viendo los primeros conceptos, ¿no? Ya que los temas que vamos a analizar para el día de hoy son dos. Bueno, para el día de hoy solamente vamos a trabajar lo que es el equilibrio conjunto de la economía. Y para el día de mañana vamos a trabajar lo que es la determinación de la tasa de interés y la renta de equilibrio. Bueno, el día de hoy nos vamos a concentrar a lo que es el equilibrio conjunto de la economía. Es decir, cuándo se da el caso de que nos encontramos en un equilibrio. Y hablando bajo el modelo de las curvas IS, ISLM. Nosotros vamos a conversar un poquito acerca de ello. Y para el día de mañana vamos a ver las condiciones que pasan, qué hacen, qué pasa con la tasa de interés, cómo es que, qué pasa si esta tasa de interés sube, si la tasa de interés baja. Ya vamos a ver las condiciones. Cuando se está en equilibrio, básicamente en su equilibrio se analiza el efecto de la tasa de interés y la producción. Directamente esas dos curvas que pasan con el resto de los factores cuando se encuentran en el mercado. Pero eso ya lo vamos a ver el día de mañana. El objetivo, aprender la importancia de la política fiscal y monetaria en la economía. Bueno, aquí el equilibrio en realidad es aprender a determinar el equilibrio del conjunto de la economía. Para el día de hoy y para el día de mañana, aprender a determinar los efectos de los cambios de la política fiscal y monetaria en una economía en equilibrio. Los temas son macroeconomía de Dorbush y macroeconomía de Sachs y Larraín, los textos guíos. También lo vamos a encontrar un poco en el libro de Blanchard. Ahí vamos a sacar algunas definiciones, algunos conceptos. Igual estos textos, yo ya se los he compartido para que ustedes lo puedan poseer. Ya, entonces vamos para continuar con la clase del día de hoy. Primero, quiero saber cómo les ha ido con la tarea que les mandé la semana pasada. ¿Cómo les ha ido con el trabajo de investigación? ¿Han tenido alguna novedad? ¿Cómo? ¿Han podido hacer la tarea o todavía no la han empezado? ¿Cómo les ha ido con la tarea? Quintanilla, Wilmer. Dinos, a ver, ¿cómo te ha ido con la tarea? Bueno, esto, dígame. Buenos días. La verdad, la última tarea no la ha empezado, la que mandó el día jueves. Todavía no, el día jueves. Todavía no empezó. La que mandó sobre la cola ISM, que había que estar todo eso. Ah, y a esa tarea fue el día miércoles. Ah, eso, eso. Ajá. Con ustedes creo que también tenemos clases el día. Solamente tenemos clases hoy día, ¿no? No, dos veces a la semana. No, yo digo que tenemos clases solamente en esta materia. Ah, sí. Porque creo que era con el otro problema lo que tenía en dos materias. Ya, entonces. Profesor, yo tengo una pregunta. Dime. Lo que pasa es que hay una asignación sobre su canal, que subimos una capture de pantalla o no. Sí, un capture de pantalla. Y, profesor, este no está en link, ¿dónde puede encontrar el link? Ah, ya, me olvidé de ponerles en link. Gracias por mencionarme eso, ya les voy a actualizar. Con todo, yo les indiqué que ustedes vayan al YouTube, ponen mi nombre y van a encontrar. Les voy a mostrar cómo, cómo me van a encontrar. Ustedes ponen el. El de Captor se lo hizo ya. Ese es sencillito. Le van al YouTube. Y, entonces, aquí, una vez que están en el YouTube, ustedes ponen aquí mi nombre. Entonces, aquí, este es el canal, ¿no? Aquí es donde ven mi rostro. Entonces, ponemos aquí. Y, bueno, y ahí ustedes se suscriben. Ustedes van a encontrar una parte en donde dice listas de reproducción. Van a encontrar la materia. Esta materia es macro, intermedia, macro, intermedia. Aquí está, QA. Entonces, ustedes ingresan. Acá. Y a lo que ingresa van a encontrar las materias que se han ido gestionando, ¿no? Entonces, aquí van a encontrar cada uno. Buenas tardes. Ah, bueno. Economista y compañero. Esto de aquí es, bueno, puse mal. Este. 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 Aquí parece que está más seleccionada esta materia. Es acá. Esa materia, esa se ha ido de otro curso. Ya la voy a, estaba en seleccionada. ¿Ya? Esta es la producción. Aquí. Sí. Sí. Es esta. Macro economía intermedia. Preiniciar con la sesión. Entonces, iniciamos. Y en este momento está grabando. Y entonces, aquí están las sesiones que hemos estado trabajando. ¿Ya? Entonces, continúo. Ahí les voy a poner el link. Bueno, ahora que me hizo, me comentó eso. Alba, gracias Alba por el comentario. Ya. Entonces, bueno. Eso era la inquietud, ¿no? Dentro del aula virtual, todavía no les he cargado la actividad para esta semana. Bueno, ya entre hoy y mañana ya ustedes van a encontrar lo mismo. La evaluación del, de la prueba de diagnóstico. No se las he cargado todavía. Estas se las estoy viendo. Entonces, para que ya estén al pendiente, ¿no? De lo que pasa en el aula virtual. Antes de comenzar con estas definiciones de equilibrio y mercado, vamos a reforzar un poco los conceptos que son básicos para poder entender lo que es la curva ISLM. Entonces, ¿bajo qué supuesto trabaja principalmente la curva ISLM? ¿Quién me puede decir ese, bajo qué supuestos trabaja? ¿O cuál es el principal supuesto de Abel Wilmer? Trabaja con la inversión y con capital. Ya, inversión y capital. Ya, listo. ¿Y a quién más? ¿Qué otro supuesto habíamos mencionado? ¿Sobre las combinaciones de tasas de interés y nivel de producción? Ya, sí. Manejan las tasas, las combinaciones de las tasas de interés y de producción. Es donde se da origen a lo que es la curva ISLM, ¿correcto? Sí. ¿Quién más me puede dar un argumento? ¿Cuál era el supuesto que mencionábamos que teníamos que tener en cuenta cuando trabajábamos con estas formas funcionales? ¿Se acuerdan que nos referíamos a dos posturas que se mantenían? ¿Cuál era esta postura con la cual nosotros íbamos a tener en cuenta cuando trabajábamos estas formas funcionales? Eso vimos la clase... La demanda nominal del dinero y la demanda real del dinero. Ya. Claro. Esa es la curva LM. La curva LM trabaja con la parte funcional de la curva de... de lo que pasa con la masa monetaria y respecto a la producción. Ya, ¿correcto? Cuando haya un gasto público, esta ahí va a estar creciendo. Ya. El nivel de producción y la tasa de interés. Ya, correcto. Estos son los efectos que se dinamizan respecto a lo que es la curva IS y la curva LM, ¿no? En la tasa de interés y los niveles de producción. Este es el resultado ya final que se analiza. Pero cuando nosotros empezábamos a ver esto, enfatizábamos algo. No sé si se recuerden. De que era un pensamiento. Habían dos pensamientos que nosotros mencionábamos. Uno, un pensamiento mencionaba que los efectos se iban a ajustar automáticamente. Y el otro pensamiento decía, no, de que esto se iba a ir generándose paulatinamente. Y era el cual nosotros íbamos a bosquejar cuando estudiábamos estos efectos. Entonces, ¿cuál es esta postura? ¿O cuál es este tipo? ¿O cuál es este estilo? ¿O este pensamiento? ¿Quién puede, quién se recuerda? Isaías. Sí, profesor, buenos días. ¿Qué nos puedes decir tú? Buenos días, Isaías. No, no, no. No, 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 no estoy estudiando los recuerdos. Tengo otros conceptos, sí, pero la postura no. Ya. La presidenta de curso, a ver, de los que me acuerdo es que le tenían definiciones. A ver, James, James Cárdenas, ¿qué nos puedes comentar tú? Pues que la Crueba ICM trata sobre las combinaciones de la renta y los tipos de intereses reales. Correcto. Para los mercados de bienes y para que estén en equilibrio. ¿Ya? Ya, listo. No hay problema si no se acuerdan. Gracias, James. Les mencionaba que se manejan bajo un bosquejo o bajo el principio de lo que dice el pensamiento keynesiano. Acuérdense que nosotros mencionábamos dos posturas. La postura de los clásicos y la postura de los keynesianos. Recuerden que nosotros mencionábamos que los clásicos indicaban que cualquier efecto o cualquier situación que afecte a la tasa de interés, todos los demás patrones se iban a ajustar automáticamente. Entonces íbamos a tener que los efectos se iban a ver reflejados de manera inmediata. Y frente a eso nosotros íbamos a tener que la función de la oferta iba a ser de pendiente infinita. Es decir, que iba a ser una línea perpendicular, una línea recta. No iba a ser con pendiente positiva. Entonces, por el otro lado, si tenemos la postura keynesiana, dicen, no, los efectos se van ajustando paulatinamente. Y como los efectos se ajustan paulatinamente, nosotros vamos a tener una oferta positiva. Que eso significa que sube la tasa de interés y los niveles de producción iban a verse incrementado. Entonces, eso es la postura que nosotros tomamos de referencia para cuando estemos estudiando la curva IS y la curva LM. Recuerden que esta forma funcional de la curva IS y la curva LM se basa específicamente en un modelo de tipo keynesianos. Eso no se vayan a olvidar, por favor, de qué es lo que analiza la curva IS. Y nosotros estamos viendo en una economía cerrada donde prácticamente solo se maneja en función de lo que expresa la forma funcional de cada uno de los recursos que tenemos. Entonces, repito, la curva IS, LM, se fundamenta específicamente en lo que es la postura keynesiana. Y estamos viendo en una economía cerrada donde todo lo que se produce dentro de la nación se manifiesta dentro de la nación. Entonces, cuando vayamos nosotros a trabajar en una economía abierta, que eso ya vamos a trabajar en el segundo parcial, ya vamos a ver, creo que en la segunda unidad, no me recuerdo, no me sé de memoria el sílabos, pero ahí vamos a ver ya qué es lo que pasa con una economía abierta. Entonces, ahí va a entrar en juego otro concepto que es la balanza de pagos. Entonces, pero eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, continuamos, veíamos ese esquema, estoy haciendo un refresco. De ahí analizamos también lo que era la demanda agregada. ¿Qué recogía la demanda agregada? Ya sabemos que nuestra postura se basa en un pensamiento de tipo keynesiano. Ahora pregunto, ¿en qué se basa la demanda agregada? ¿Qué era la demanda agregada? ¿Qué era? A ver, señorita, Gabriela Rubí, ¿qué nos puede mencionar usted? ¿En qué consiste la demanda agregada? Gabriela Rubí. Sí, aquí estoy. La demanda es una demanda de saldo. De dinero, porque la gente conserva dinero para lo que se va a comprar. Es una demanda de saldos notarios. No, eso no es la demanda agregada. La demanda agregada es aquella que muestra las combinaciones de nivel de precios y producción en las que el mercado de bienes y dinero está simultáneamente en equilibrio. Exactamente. Esa es la demanda agregada. Entonces, eso recuerden que analizan los factores de producción cuando el mercado de dinero se encuentra en equilibrio. Lo que se puede comprar es, recuerdo, lo que se tiene en recursos. La demanda agregada, por un lado. Y la oferta agregada, ¿en qué consistía? A ver, Yamilex. ¿Qué nos puedes comentar respecto a lo que es la oferta agregada? ¿Se encuentra Yamilex? ¿Señorita Franco? Ah, ya, ahorita sí. Es que hay dos Yamilex profunda, que es Ronquillo y Franco. ¿Mande? Ya, listo. Ya, señorita Franco. ¿Qué nos puedes decir respecto a lo que es la oferta agregada? Que es de un determinado periodo de tiempo que es un valor de bienes y servicios. Ya, se lo analizan otra vez en el tiempo y ve los bienes y servicios. Ya, ¿qué nos puedes decir? Gracias, Yamilex. ¿Qué nos puede decir, eh, a ver, Case, Case Nowak? ¿Qué nos puede mencionar usted de lo que es, estamos haciendo un repaso, ¿no? De lo que vimos la semana pasada. De lo que es la oferta agregada. ¿Qué nos puede decir usted? Profe, justo de la oferta agregada, no me acuerdo ni no veo que tenga anotado aquí nada, así que la verdad, discúlpeme, no le puedo contestar. Ya, listo. A ver, por eso es que me gusta hacer estos repasos. Quizás nos tomamos un poquito más de tiempo. Es porque estas definiciones que son básicas, es importante que las tengamos bien claras, porque si no, seguimos avanzando en materia y se va volviendo un poco más complejo. Entonces, es importante, es muy importante tener pendiente estos consejos. A ver, señorita Noelia, Noelia Ovidia. ¿Qué nos puede mencionar usted de lo que es la oferta agregada? Eso inclusive es materia que vimos en principios de la economía. Licenciado, podemos decir que es un valor de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir. Ya, sí, sí tiene una noción, correcto. Son los bienes y servicios que las personas están dispuestas a generar un nivel de producción, ¿ya? A ver, Alba, Alba Méndez, ¿qué nos puede mencionar usted? ¿Qué puede aportarnos respecto a lo que es la oferta agregada? Sabemos también que tiene... Además, se diferencia porque es una curva que va como hacia arriba. Ya, tiene pendiente positiva. Y por qué... Tiene pendiente... ¿Mande? Es que justamente se está pasando el correo azul. Y por eso no escucho. Ya, ¿y por qué es que tiene pendiente positiva, Alba? Es porque aquí se va a ver la estimación de la producción. O sea, aquí es lo que se está generando. Ya, listo. Ya, Alba, muy amable. Muchas gracias por tu participación. A ver, Case. Tiene pendiente positiva porque a mayor precio, mayor será la cantidad que quiera producir en la empresa. Ya, correcto. ¿Pero por qué es agregado? Porque los precios varían, profe. Ya, los precios varían, obviamente, si no fuera solamente un punto. Pero, ¿por qué será que estamos hablando de términos agregados? Porque toma o analiza los factores productivos con respecto al nivel de gasto. Cuando está en equilibrio la producción y el gasto. ¿Sí? Por eso es que posteriormente se analiza con lo que es la oferta monetaria. ¿Sí? Para el tema de las curvas LM. Recuerden que la curva LM tiene pendiente positivo y la curva IS tiene pendiente negativa. Entonces, hago estos repasos, como les mencionaba, porque me interesa que ustedes comprendan bien la materia, ¿no? Y manejen muy bien estos conceptos para que al momento de rendir la evaluación, ustedes puedan discernir entre un concepto y otro, ya que el examen es prácticamente conceptual. Al menos el primer parcial es netamente conceptual. Del segundo parcial, de repente, irán uno que otros ejercicios, ¿no? Es importante que ustedes entiendan estas partes. Vamos, entonces, hagamos otro repaso. Tenemos que la curva IS son las combinaciones de la tasa de interés y niveles de producción tales que el gasto planeado es igual al ingreso planeado. Aquí vamos a tener que la curva IS se va a derivar de la inversión, porque esta está en función de la tasa de interés y se va a derivar de la función de la demanda de inversión y de la identidad de la demanda agregada, ¿no? Entonces, esto nosotros habíamos visto la semana pasada. Habíamos estudiado en qué consistía la demanda agregada. La demanda agregada... Perdón, la curva IS es el equivalente de la demanda agregada, ¿no? Solamente que se analizan bajo dos bosquejos. Por un lado, tenemos a la inversión y por el otro lado tenemos a la tasa de interés. Entonces, de acuerdo a estos niveles, nosotros analizamos estos esquemas, es decir, veíamos este proceso. Aquí nosotros teníamos en este eje de las Y, analizamos los factores productivos que se daban en la economía, es decir, el producto interno bruto. Esta es la forma de funcionar del producto interno bruto. Recuerden que aquí tenemos que dar todo lo que se produce en la nación, da la impresión de una pendiente positiva porque es en realidad la demanda. Y si no me equivoco, con ustedes hicimos el cálculo de dónde sal... Hicimos la demostración de cómo llegamos a esta ecuación, ¿no? Esto sale de la función del producto interno bruto. Sabemos que el producto interno bruto es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público. Y como estamos en una economía cerrada, las exportaciones netas, en este caso, son iguales a cero. Entonces, y de ahí lo que hacíamos, expresábamos la forma funcional de cada elemento. Es decir, planteamos la forma funcional del consumo, la forma funcional de la inversión. Luego reagrupamos los términos y sabemos que A es un elemento fijo, un elemento autónomo, que no podemos tener control nosotros, y los efectos que nos íbamos a considerar era la variación de la tasa de interés. Porque la tasa de interés es lo que nos interesa saber su comportamiento, ya que eso es lo que nos va a indicar cómo es la evolución de la demanda de la curva IS. Entonces, nosotros tenemos que este es un nivel de producción determinado en el cual se encuentra en equilibrio con la demanda agregada, o con la oferta agregada. Entonces, está en este equilibrio, y en este equilibrio nos vamos a encontrar que la tasa de interés inicial va a ser I1. ¿Qué sucede si hay algún efecto que hace que la tasa de interés baje? Entonces, nosotros vamos a tener que los niveles de producción se van a motivar a incrementarse. ¿O qué sucede si hay algún efecto que hace que los niveles de producción se incrementen? Lo que vamos a tener es que la tasa de interés se baje. Entonces, y ahí nosotros, en función de esto, bosquejamos, por un lado, los niveles de producción. En el eje de las X se mantiene idéntico, los niveles de producción son los mismos puntos. Y por el otro lado, ya para la curva IS, tenemos lo que era la tasa de interés en el eje de las Y. Y eso era lo que nosotros un poco vimos la semana pasada. Si no me equivoco, esto lo vimos el día lunes. El día martes, perdón. Estos conceptos no se los vayan a olvidar, ya que vamos a utilizar bastante estas definiciones en el transcurso del parcial. ¿Alguna pregunta hasta allí? Y, miren que estamos haciendo un repaso de todos estos términos. Teníamos que una reducción de la tasa de interés eleva la demanda agregada. La curva IS muestra la relación negativa que se produce entre la tasa de interés y el ingreso. ¿Por qué es una relación negativa? Porque sube la tasa de interés, lo más probable es que a ti te interese guardar tu dinero en el banco, ahorrar. Veíamos un ejemplo en el cual una empresa, si ve que los precios de los bonos son lo suficientemente altos como para hacer un esfuerzo adicional y restar liquidez, vale la pena. Están por el 10%. Entonces, como dirían, bueno, vale la pena. La rentabilidad que me da por tener ese dinero, que está ocioso, tenerlo en libre disponibilidad, ponerlo simplemente en un bono, compensa a tenerlo... O sea, compensa hacer el cambio. Pero en cambio, si la tasa de interés que paga el bono está cerca del 1% o menos del 1%, los dueños de las divisas, los dueños del dinero van a decir, no, pues si yo más gano teniendo el dinero en el banco, ganaré un 2-3% que me paga el banco. De repente, o en pólizas de inversión las puedo tener, se gana un 4% o simplemente la tengo para aprovechar alguna oportunidad de inversión. Entonces, por eso se da la pendiente negativa debido a la relación inversa que existe entre lo que es la tasa de interés y los niveles de producción. Entonces, esto es la curva IS que nosotros habíamos hecho un repaso el día de la semana pasada, el día martes de la semana pasada. Ya hace una semana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en esta parte de aquí de lo que es la curva IS? Profesor, yo tengo una pregunta. O sea, no es tanto del tema, pero ahorita que hablo de las cuentas y lo que me interesa. Dígame. No estoy seguro, pero quiero salir de la duda. ¿Qué nos favorece más a nosotros? ¿Tener una cuenta de ahorro o una cuenta corriente? ¿Qué te favorece más? Todo depende de lo que tú quieras hacer. La cuenta de ahorro se supone que es una cuenta que tú vas a ahorrar, ¿no? Si nos basamos en el principio, es una cuenta con la que tú vas a incrementar tus saldos monetarios y vas a ahorrar. Entonces, en teoría, el banco te va a estimular, te va a compensar y te va a pagar una tasa de interés diferente solamente porque vas a captar tus ahorros, los vas a captar en un determinado banco. Entonces, una tasa de interés un poquito más alta. En nuestro mercado, un banco, en el mejor de los casos, te paga el 1%. El 2% ya, exageradísimo, así que te llegan a pagar en la banca privada. Te paga no más allá del 1%, 1.5%, 1.75%, 1.85%, ya eso ya son bajo condiciones especiales que te pagan esa tasa. Y te estoy diciendo que eso es el 1% anual. Si ustedes recuerdan matemática financiera, hay un proceso de capitalización que no es lo mismo una capitalización mensual o una capitalización anual. Entonces, estamos hablando de tasas de interés muy bajas. pero tú solamente puedes hacer transacciones electrónicas. Te permite, en la actualidad, lo que es la cuenta de ahorros. También la cuenta corriente tiene otro bosquejo, tiene otro principio. Tú haces el pago sin tener el dinero, sin necesidad de ir al banco. Te dan una chequera y con la chequera tú puedes girar un cheque, tú puedes agarrar el documento, pones tus datos, pones los datos del cheque y simplemente pones la cantidad de por cuánto vale. Entonces, tú le das y es un instrumento de pago. Entonces, la persona coge su chequecito y tiene que acercarse a la institución bancaria a cobrarlo. Entonces, eso es la diferencia entre la cuenta corriente. Por lo general, la cuenta corriente más se lo utiliza para actividades relacionadas con la parte productiva. Una persona natural que tiene consumos bajos o tiene una cantidad de movimientos relativamente bajos de pagos, no le va a interesar llevar una cuenta corriente. Ustedes dicen que voy a utilizar mi cuenta corriente para ir a comprar al supermercado o le voy a pagar a la señora de la tienda, le voy a pagar con un cheque. Le estoy debiendo, ya se me ha hecho las compras, le estoy debiendo 70 dólares y le voy a pagar con un cheque de 70 dólares. Puede darse el caso, ¿no? Pero eso más común es verlo en actividades empresariales, de aquellos que, por ejemplo, que tengan que pagar ciertos recursos que quede la evidencia que es con cheque o, bueno, en fin. Entonces, la diferencia, hay que entender bien claro cuál es la diferencia entre una cuenta de ahorro y la diferencia entre una cuenta corriente. La cuenta corriente, como es una cuenta corriente, de uso corriente, o sea, de uso para general, entonces, en teoría, tú no la utilizas para incrementar tus saldos y lo más probable es que el banco no te vaya a pagar una tasa de interés. y si te la paga es muchísimo más baja de lo que te paga la tasa de la cuenta de ahorro. Si la cuenta de ahorro te paga menos del 2%, lo más probable es que, si es que te llegas a pagar la cuenta corriente, debe ser menos del 1%, ¿no? Entonces, pero, en teoría, o sea, en definición, esos son los dos usos que tienen las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro, esos son los usos que cada una de ellas posee y sus características. Ahora, ¿cuál es mejor o cuál es peor? Es dependiendo tu necesidad. Si tú eres una persona que tiene, que tienes ingresos relativos que no son tan altos, tienes una estructura de gastos que tú tranquilamente lo puedes manejar con efectivo, no te va a convenir trabajar con una cuenta corriente, ya que la cuenta corriente tiene costos implícitos como es el movimiento de la cuenta, tienes que estar constantemente dándole movimiento si no se cierra la cuenta, aparte de eso, tú tienes que, se entendería que tú haces pagos cotidianos con cheque, por ejemplo, pagas, contratas a una persona que te haga alguna reparación de alguna situación y no tienes el efectivo, bueno, le dices, le pago con cheque, en fin. Entonces, eso espera haber cubierto tu inquietud. ¿Sí? ¿Alguna tranquilidad? Estamos a dos minutos de que se acabe la sesión. O bueno, a menos de un minuto. Entonces, de ahí, en el equilibrio, antes de pasar a la siguiente parte, a ver, dime, dime, alguien está hablando. ¿Cuánto? No. Bueno, entonces, se nos va a cortar la sesión para que no quede mucho. Cerramos la sesión y volvemos a iniciar para continuar con la otra parte de la clase. Gracias. 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 Gracias.